Y vamos a hablar hoy. D, el uso de la endoscopia y el ultrasonido endoscópico en las intervenciones vasculares, en particular, tanto de las várices esofágicas como de las várices gástricas. Esta es la clínica Reina Sofía, la clínica universitaria Colombia, donde trabajamos, y la nueva clínica de la calle 125 en Bogotá, donde tenemos nuestro centro grande de endoscopia y ultrasonido endoscópico. Entonces, vamos a ver un poquito los objetivos de esta charla, conocer un poco la epidemiología de las várices tanto de esófago como de estómago, la fisiopatología de la hipertensión portal, la clasificación de las várices tanto de esófago como de estómago, el tratamiento guiado para várices gástricas en el 2023 por ultrasonido endoscópico, y el éxito técnico y el seguimiento de los pacientes en estos tratamientos. ¿Cuántos de ustedes que hacen endoscopia manejan várices esofágicas? Como un 15.3%. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de la epidemiología y vamos a ver que es una causa muy común de sangrado agudo, y actualmente es el séptimo, la séptima causa más común de sangrado en Estados Unidos. El 30% de los pacientes que tienen várices esofágicos pueden sangrar, que es lo más usual, hasta el 30%, y el riesgo de mortalidad en pacientes con sangrado agudo está relacionado por el grado de enfermedad del hígado. Es decir, a más compromiso hepático y una fibrosis severa de más de 20 clopascales es ya más difícil de manejar, por debajo no. Las várices gástricas afectan un 20% de los pacientes con hipertensión portal. El sangrado es menos frecuente que las esofágicas, pero es más severo. Tiene mayor mortalidad, mayor riesgo de resangrado. Se relaciona con hipertensión portal, con hipertensión esplácnica, y el riesgo acumulado de sangrado a tres años es del 36%, cuando hay várices gástricas. En ese sentido, pues hay que parar muchas bolas a ese tipo de pacientes. Cuando la presión portal aumenta a más de 8 milímetros de mercurio, ustedes lo pueden ver ahí, la circulación colateral, tanto venosa que se desarrolla de la vena porta, de sus tributarias, y el sistema venoso sistémico, también son afectados. Los vasos colaterales lo que hacen es que, al aumentar la presión, se van dilatando y van captando más sangre para bajar la presión portal. Es un mecanismo de defensa. Ustedes lo pueden ver aquí. En la parte de la izquierda, bueno, no está funcionando esta flechita, pero en la parte de la izquierda ustedes ven cómo hacia la parte alta van subiendo por la vena gástrica izquierda, va subiendo la presión, saliendo de la puerta, una gran presión, y va formando hacia la parte superior, asociada a la vena ácigos, forman las várices esofágicas. Y parte también aumenta la presión y por el lado de la vena esplénica se van llenando las várices gástricas, así como también se pueden hacer a partir de la vena gástrica izquierda en algunas oportunidades. Estas son todas las causas de hipertensión portal, aquí hay como unas 42, no las voy a leer porque solo me sé de memoria 37, entonces son prehepáticas, intrahepáticas y sinusoidales, posinusoidales, etcétera, que pues no las vamos a discutir. El diagnóstico, pues obviamente el objetivo es hacer una endoscopia para hacer el diagnóstico y estratificación del sangrado varicial, si es agudo y si no para evaluar el potencial riesgo de sangrado de las várices y encontrar los estigmas de alto riesgo. En caso del sangrado agudo, el paciente debe recibir dentro de las siguientes 12 horas, después de la resucitación y estabilidad hemodinámica, hacer una endoscopia que debe ser hecha lo más pronto posible. Si el paciente se logra estabilizar rápido, hay que hacer la endoscopia rápida en sangrado varicial, en sospecha de sangrado varicial. Entonces, estos son, pues ustedes los conocen, todos los aspectos que uno tiene que ver, entonces la forma, que esta es la guía japonesa, la forma, el color, si las várices están blancas, si están azules, los signos rojos, que ustedes ya los conocen claramente, ahí están, las manchas color cereza o la vesícula hematoquística o también los cambios difusos y la columna longitudinal roja y la localización, si es superior, si es media, si es inferior, si hay o no esofagitis asociada, etc. Como ustedes ven aquí, aquí hay várices pequeñas del lado izquierdo y grandes en el centro y más grandes en la parte derecha. ¿Derecha mía? Sí, derecha ustedes también. Y recuerden que en la clasificación de Babeno actualizada, pues ahora ya no son como eran antes, que era grado 1 que desaparecen con insuflación, grado 2 que no desaparecen con insuflación, pero eso lo comprometen menos de un tercio de la luz y grado 3 cuando comprometen más de un tercio de la luz. Entonces, eso ahora ya no se usa esta clasificación, sino se usa si son pequeñas, menos de 5 milímetros o si son grandes, más de 5 milímetros. El tratamiento, el tratamiento pues, el tratamiento de las várices esofágicas tiene varios componentes, varias técnicas y entre ellas, pues la más común actualmente es la ligadura de várices esofágicas con los equipos de multibanda con los que colocamos las bandas para parar el sangrado. Sea activo o sea preventivo en algunos casos. La ligadura es efectiva en un 90% de los casos. Es muy eficaz y comparada con la escleroterapia, es superior en cuanto a mortalidad y resangrado. Sin embargo, la escleroterapia también tiene más de 85% de resultados. Los nuevos polvos de mostaza, como el Hemospray, tiene un éxito inmediato del 85% de sangrado activo. Sin embargo, a corto plazo el resangrado es muy alto, del 56%. Hasta ahí pues más o menos son lo que se usa por endoscopia convencional. Pero cuando las cosas no se han podido controlar, el sangrado, etcétera, entonces vienen otros accesorios que se usan, como es taponar con el balón. No, no el balón de Blakemoke de nuestra época al principio, sino con un balón por el cual pasa el endoscopio y se infla en el sitio del sangrado, pero el endoscopio atraviesa el balón. Y ahorita les cuento el interés en cómo hacen los japoneses para eso. Entonces, se infla el balón y entonces después se puede hacer una escleroterapia, etcétera. Los estén de autoexpandibles ante una ya, una situación desesperada que no se controló con endoscopia, no se controló nada, es una medida salvadora. A mí me remitieron recientemente un caso muy difícil que salvaron en la clínica de Marlí, en Bogotá. Lo salvaron porque no se podía controlar con nada y le pusieron un estén de autoexpandible y funcionó muy bien y paró el sangrado de esa señora. Y también el uso de TIPS o de cirugía que ya se hace en otro, digamos, paso cada vez más difícil. Cuando miramos aquí esta imagen, entonces aquí a la izquierda ustedes ven cómo se está haciendo una ligadura. Con esa ligadura pues se resuelve la mayor parte de los pacientes. En la parte de abajo ustedes ven el balón que les hablaba, al lado izquierdo. El balón que les hablaba y ese balón se infla y el endoscopio lo atraviesa. Y eso facilita, como lo ven en la parte de arriba, el acceso al vaso que va llevando hasta la parte alta, en el cual se puede esclerosar a través del endoscopio, además haciendo compresión con el balón para suspender el sangrado activo. Posteriormente ellos tienen una técnica, los japoneses muy interesantes, hacen múltiples ligaduras, como ven abajo. Hacen ligaduras sobre todo al grupo ovaricial. Después de que cae la ligadura hecha y queda la úlcera cuando caen los vasos ligados, entonces ellos agregan argón plasma alrededor de las úlceras en toda la parte del esófago que está comprometido y eso hace que se fibrose. Y entonces el tejido se estrecha y hacen una estenosis parcial del esófago, pero la fibrosis hace que no vuelvan a salir las varices. Esa es una técnica japonesa publicada y que está descrita en las guías japonesas de control de varices esofágicas. Aquí vemos su ultrasonido endoscópico, cómo se pueden ver claramente las varices y las ventajas que tiene el ultrasonido endoscópico, siempre en el sentido que uno puede ver muy claramente las varices, puede ver los vasos que son sobre todo los vasos perforantes, que son muy importantes para evaluarlos y si se va a hacer un tratamiento de escleroterapia, dirigirlo, etcétera, y ver todo el componente vascular en general, así como en las varices gástricas que lo vamos a ver después. Recordando la clasificación de las varices esofagogástricas, la GOV1, que son las varices esofágicas que siguen al estómago y bajan por la curvatura menor, al lado ustedes ven la GOV2, que son las varices esofágicas que llegan y comprometen la región fúndica. Está la IgV1, que son las varices fúndicas aisladas, y están las IgV2, que son varices en la parte inferior, antro y píloro y vulvo. Entonces, el diagnóstico del ultrasonido endoscópico, y les voy a mostrar algo en varices gástricas que es muy interesante, cuando hacemos el uso de la endoscopia estándar, tenemos algunas limitaciones, por ejemplo, a veces cuando está sangrando la varice fúndica, se llena todo de sangre y no permite ver el sitio activo del sangrado fácilmente. El tamaño del vaso tampoco se puede evaluar, que es muy importante para determinar el tratamiento que se va a hacer. Y el riesgo de resangrado es relacionado con la talla del vaso, y como no lo podemos ver muy bien, entonces tenemos también esa limitación. El ultrasonido endoscópico tiene unas ventajas muy importantes, que puede ver la pared independiente del sangrado, puede identificar con el Doppler el vaso que está sangrando, permite identificar el vaso nutricio, que es a donde viene el punto más importante, que es tratar de establecer el vaso nutricio y trabajar sobre ese vaso, que es el que nutre todas las otras varices, y actuando sobre él, de una vez va uno corrigiendo esas varices. Permite además confirmar la obliteración del vaso, que quede completamente obliterado en el mismo tiempo. El uso del cianoacrilato, que ustedes siempre, los que han tenido que hacer escleroterapia, etcétera, y se hace, todavía es de lo que más se hace. Entonces hay varios tipos de cianoacrilato, está el NBCA, que es rápido, 4 o 5 segundos se polimeriza, si se mezcla con lipiodol, pues puede durar de 10 a 19 segundos en polimerizarse. El 2-OCA, que es de 7.5 a 16 segundos en polimerizarse, y el GLU-1-2, que es un poco más lento, es una mezcla y también funciona. En general, en Colombia se usa más el NBCA, que es el más común aquí que se consigue. Los efectos adversos del cianoacrilato, fundamentalmente, son después de tratamiento de dolor abdominal, una fiebre inicial, bacteremia transitoria, úlcera en el sitio de inyección, embolización sistémica, y infartos esplénicos, cuando pues obviamente, en las varices fúndicas, el componente esplénico, pues es fundamentalmente importante. El uso de cianoacrilato más coils, los coils son como unas pequeñas componentes de fibra, que giran como si fuera una cuerda pequeña, y están cubiertas por fibras sintéticas. Entonces, cuando uno, como ustedes ven acá, en la imagen, comienza a soltar el coil en el vaso, comienza a hacer círculos, 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 hasta que taponan el vaso. Y a eso se le pone cianoacrilato como medida complementaria, que es mejor que o cianoacrilato solo, o coil solos, y se ha visto que el resultado es excelente. La inyección con cianoacrilato y sin cianoacrilato realmente también puede servir, se deja el coil solo y puede hacer una hemostasia primaria. Sin embargo, la ventaja del coil es que retiene el cianoacrilato y disminuye el riesgo de embolización. Además, requiere menos cianoacrilato que cuando se hace con cianoacrilato solo. Entonces, digamos que es una medida interesante. En este estudio, que es un metanálisis y revisión sistemática de la literatura, muestra que el éxito técnico del tracción endoscópico para ese manejo es del 98.6%. Si uno lo mira a un plazo después de la primera sesión, hasta un 78% queda obliterada completamente a lo largo del tiempo. En pacientes que requieren múltiples tratamientos, se puede llegar a largo plazo al 96%. Y pues las complicaciones en general, sangrado, dolor abdominal, posible embolismo, pulmonar, fiebre y sangrado son los mismos que habíamos tratado cuando hablamos. Este metanálisis en general dice que la terapia combinada es segura y efectiva para pacientes con várices gástricas y debe ser considerado con el manejo clínico de referencia. Cuando uno va a hacer ya en estas dos últimas diapositivas, un ultrasonido endoscópico tiene que utilizar siempre el ultrasonido endoscópico terapéutico con una aguja gruesa de 19, ahí pasamos el coil, después inyectamos cianoacrilato, podemos poner otro coil y más cianoacrilato. En general, yo no he pasado de dos coils en las ligadoras que hacemos de várices fúndicas. Y lo hacemos desde, como ustedes ven acá, desde el esófago. Atravesamos un poquitico de diafragma y llegamos directo a la várices. Es mucho más fácil y efectivo para buscar el vaso nutricio que hacerlo desde el fondo gástrico sobre la várices. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Si puedo apagar la luz, por favor. Completamente. Aquí estamos entrando con el ecuendoscopio. Ahí vemos que el paciente tiene esofagitis, ulcerada, que se asocia a ese empeoramiento. Estamos evaluando las várices. Como ustedes ven acá, estas várices les habían hecho escleroterapia, por eso ven un poquito pero la várice no había resuelto o volvió a sangrar. Entonces me lo volvieron a mandar y aquí ustedes ven estamos evaluando los vasos y vemos cómo esos vasos desde el ecuendoscopio. Ahí estamos en el esófago. El vaso nutricio es el que está más arriba a la derecha que ese es el que se comunica con todos. Ahí lo estoy midiendo. Mide más o menos unos siete milímetros y entonces uno trata de seguir ese vaso para ver hasta dónde llega. Estar seguro de que no es la vena esplénica porque puede hacer infarto del vaso también. Ahí estamos con una aguja puncionando en este momento. Ustedes ven cómo entra la aguja y estamos puncionando y en ese momento estamos pasando el primer coil que se pasa rapidito, todo se hace rápido. Recuerden que tenemos una aguja en una avarice gástrica, entonces vamos pasando, empujando el coil, uno lo mete dentro de la aguja y después con el estilete de la aguja vamos avanzando el coil y se va liberando y se va formando lo que les mostré en la foto que se va envolviendo, 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 ahí lo ven salir, ahí lo están viendo comenzando a ver salir, ahí ya comienzan a ver en la punta de la aguja ahí, ven ustedes que se pone blanco, blanco es que ya está saliendo el coil y está haciendo todos los nudos, está haciendo, girando, miren cómo gira, ahí lo van viendo girar, sigue entrando, sigue entrando, este es un coil largo, con ese fue suficiente en este caso y después viene después viene el uso del cianoacrilato que rápidamente hay que empujarlo para que no tape la aguja, menos de 6 segundos tenemos que actuar y con eso inyectamos el lavárice como ustedes están viendo ahí y comienza a disminuir el flujo miren cómo ya el flujo que veían antes está casi completamente desaparecido esto era un componente muy fuerte en el doppler y ahora se ha reducido uno evalúa que no hayan sangrado y comienza a ponerse blanca 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 la várice de toda la zona y comienza uno sube ve el punto cuando saca la aguja como si fuera cualquier punción ahí está la vesículita que se forma después de la punción termina uno el procedimiento y el paciente pues se le soluciona un problema muy grave de muy difícil acción entonces para llevar a casa como mensaje las várices gástricas afectan aproximadamente el 20% de los pacientes con hipertensión portal el riesgo a 3 años de sangrado del 36% el ultrasonido puede evaluar la pared gástrica la vasculatura el vaso nutricio puede evaluar también la confirmación de la obliteración de la várice lo cual es muy importante el uso de coircis y anacrilato es muy importante porque tiene menos efectos secundarios que cada uno por su lado el tratamiento con el ultrasonido endoscópico en las várices gástricas requiere mucha desperticia y entrenamiento porque no se puede entrar si uno no no ha tenido experiencia en ello lo otro es en el manejo de las várices esofágicas los diferentes procesos que les mostré desde la ligadura de bandas de abajo hacia arriba cada paso y la escleroterapia son de referencia el uso en esófago por sangrado activo importante del ultrasonido endoscópico también es cuando se logra por endoscopia encontrar el vaso que está sangrando en el esófago por la cantidad de sangre que sale entonces también en el esófago se pasa el ecuendoscopio en el vaso que sale con Doppler y ahí puede hacer una escleroterapia muchas gracias aplausos aplausos